muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos una vez más al jardín de la abuela pues les quiero enseñar estas bellezas miren aquí tengo todos mis cactus están pequeñitos aquellos que están aquí pero pues aguantaron el frío no les pasó nada aquí tengo unos pequeñitos también miren hermosos cactus y aquí tengo todos mis cactus este no sé si florea o no sé pero pues ahí está miren bien bonito que ha crecido y lo tengo en maceta de barro también ahí lo tengo aquí tengo todo todos mis cactus estos ya quieren ya están saliendo los botoncitos como para florear y aquí los tengo a todos estos y no les pasó nada con el frío aguantaron el frío resistieron bien ya ahorita les voy a empezar a poner agua para que ya empiecen a florear porque pues ya se va a venir el tiempo de que van a florear ya la calorcita ya se viene y todo eso pues aquí tengo todos mis preciosos cactus y pues no no los tenía todos juntos porque éste los los tenía pegado al plástico y aquel lado pero pues ya empecé a les quité una tabla y para poder este paso que cuelguen esas plantitas para abajo porque cuando las tenía yo de este lado de aquí siempre las atropellaba y se me caían las hojitas y por eso las puse ahí y a mis cactus ya los puse de este lado todos los cactus aquí los tengo miren aquí están estos han crecido bastante mis cactus aquí se mira donde han crecido bastante los tres porque tengo tres miren han crecido igual los tres y aquí tengo esta belleza también pues ya que tengo plantado una colita de mono que corte de la maceta grande espero que ya así ya vaya a pegar no se me vaya a pudrir pues como ya se viene un poquito calor yo pienso que ya no le va a pasar nada y aquí tengo todos mis plantitas pues las coronas de espina pues no se las quiero enseñar porque pues no han retoñado no hay nada de flor no hay nada ahorita están todas hay tristes pues a ver qué pasa con ellas a ver si van a regresar o no pero ahí está todavía a ver qué pasa bueno espero que disfruten este pequeño vídeo se cuidan y no se olviden de suscribirse a mi canal y que dios los bendiga y y hasta el próximo vídeo